Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, bienvenidos a la entrevista dominical. En esta oportunidad tenemos en los estudios de Perú 21 al doctor Ernesto Blume. El doctor Ernesto Blume fue presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos ustedes y mi agradecimiento por la generosidad de haberme invitado. Esa es la primera vez que estoy entre ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la coyuntura amerita porque ahora los peruanos, estamos diciembre, es un mes donde se supone que todos deberíamos estar planificando cómo vamos a pasar la Navidad, cómo vamos a pasar el año nuevo, pero son días de convulsión política porque ya sabemos que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene que ir al Congreso este 7 de diciembre para responder por un pedido de vacancia presidencial. Y en paralelo hay algunos asuntos que están en el Tribunal Constitucional, pero que la gente aún no termina de entender muy bien, pero que son importantes y que definirían muchas cosas para el futuro de nuestro país. Doctor, quiero empezar la entrevista preguntándole cuál debe ser el camino que debe seguir nuestro país para salir de la crisis política. se habla de adelanto de elecciones, se habla de la suspensión del presidente de la República y se habla, claro, de la vacancia presidencial. Bueno, yo creo que el camino debe ser el de seguir los lineamientos y los parámetros de la Constitución. Yo creo que tenemos que ser conscientes que el Perú es un Estado constitucional, lo cual significa un Estado en donde impera la Constitución y todos nos sometemos a ella. Y por lo tanto, cualquier fórmula y cualquier salida debe ajustarse a la Constitución. Y en ese sentido, hablar de un adelanto de elecciones me parece a mí que escapa a los cánones constitucionales. Porque yo les preguntaría a los promotores de esa fórmula, ¿dónde está el basamento constitucional para convocar elecciones a pesar, y estoy hablando de elecciones parlamentarias, a pesar que la Constitución dispone que éstas se realizan cada cinco años? Y que los actuales congresistas juraron cumplir, respetar y hacer cumplir la Constitución y ejercer su mandato por cinco años. Y por lo tanto, esta fórmula de que se vayan todos, me parece a mí que no tiene asidero constitucional. Lo que sí procede es aplicar las responsabilidades respectivas con relación al señor Presidente de la República. Porque la Constitución sí prevé el camino de la vacancia por incapacidad moral permanente. Y hay, como todos sabemos, una moción firmada por 67 congresistas, en la cual, a través de un documento que supera los 100 folios, se describen una serie de situaciones sumamente preocupantes que significarían la descalificación moral del señor Presidente de la República. Entre esas situaciones, por ejemplo, tenemos el desmantelamiento de la administración pública y el copamiento de la misma por personajes allegados al gobierno y no siempre calificados para los cargos. Claro que lo hemos visto, doctor, en todos los ministerios. No han dejado ministerios en donde no hemos nosotros informado que entraba algún amigo del dueño de Perú Libre, algún funcionario que venía de Junín, que venía con denuncias, o algún profesor del bloque magisterial. No hemos parado de informar nosotros de cómo se acomodaban en distintos ministerios. Sí, yo soy testigo de ello porque lo sigo a través del diario escrito y que está además en internet. Y esto, según un detalle que se hace en la moción de vacancia, constituye un riesgo para el funcionamiento de la gobernabilidad y el futuro del país. En este punto, la moción es bastante prolija al describir todos los hechos que se han venido sucediendo y que son demostrativos de este desmantelamiento. Otro tema que también está en la moción es el tema de las vinculaciones con graves delitos de corrupción. Y básicamente esto se basa en la denuncia constitucional que formulara la fiscal de la nación y que es una denuncia bastante contundente con más de 180 elementos probatorios o presumiblemente probatorios que demostrarían que el señor presidente sería supuestamente cabecilla de una organización criminal. A esto se suma otro aspecto que está en la moción que es el de las graves faltas éticas. Graves faltas éticas que empiezan con el plagio de su tesis y que constituyen una serie de actos que se van sucediendo y que afectan la dignidad del cargo de presidente. Y también estos intentos de alterar el equilibrio de poderes, de inmiscuirse en lo que se refiere al respeto a la separación de poderes y los intentos de corrupción a nivel del parlamento. Es decir, son un conjunto de temas agrupados en cuatro aspectos pero que desde mi punto de vista son suficientemente demostrativos para acreditar que el señor presidente de la república con todo el respeto que me merece no tiene las condiciones para ejercer el cargo porque el presidente debe ser una persona prístina, ejemplar, inmaculada, intachable y en este caso tenemos un presidente y lo digo con mucha pena que no da la talla y tan no da la talla que él mismo lo ha confesado a la comunidad internacional en la entrevista con el señor Rincón y ha dicho yo he llegado a la presidencia para aprender. Eso, esa sola afirmación constituye una descalificación moral. Es decir, ha tenido la irresponsabilidad mayúscula de decir me lanzo a la presidencia sin estar preparado. Es decir, voy a hacer un ensayo. El Perú para mí va a ser un laboratorio y yo pregunto y los peruanos tenemos que pagarle el costo del aprendizaje a este caballero que además no aprende porque hasta ahora no aprende. Pero ahí voy a un punto. Aún Pedro Castillo tiene un sector que lo respalda. Eso nos dicen las encuestas. Y según cuando hemos escuchado a los voceros del gobierno no siempre se refieren a racismo discriminación por el origen del profesor Pedro Castillo racismo porque dicen que los grupos de poder entre comillas no aguantan tener a un presidente que viene del ámbito rural un profesor un sindicalista. ¿Qué le puede responder respecto a estos puntos que sirven para defender todavía al presidente? Bueno, que se trata pues de una táctica defensiva maquiavélica y disociadora que no considera que el deber de un gobernante es propiciar la unión y la concordia nacional. Y utiliza estos elementos que tienen cierto carácter efectista en la población de dividir a los peruanos. Es decir es una táctica perniciosa divide y vencerás es decir enfrentarnos unos contra otros en un momento en que el Perú lo que necesita es que todos nos unamos para sacar adelante el país. Y a mí me da mucha pena porque el Perú es un país lleno de potencialidades lleno de riquezas naturales con una población que tiene una característica muy especial que es el mestizaje una población plurietnica y pluricultural con enormes potencialidades. Entonces un presidente en lugar de estar pensando que todos nos unamos marchemos unidos sumemos esfuerzos saquemos adelante el país por las futuras generaciones está dividiendo a los peruanos está sembrando odio está sembrando enfrentamiento está sembrando disociación es decir está sembrando maquiavélicamente un germen de disociación y separatismo en el seno de la sociedad peruana. Eso es yo diría hasta algo antipatriótico porque si yo gobierno y me y me autotitulo ser el gran abanderado del pueblo y tengo la palabra pueblo en la boca cada cada dos minutos como si fuera el dueño del pueblo y él fuera el pueblo mismo en un proceso bastante peculiar porque ni usted ni yo creo que somos parte del pueblo de su pueblo nos sentimos representados por él no pero sin que este señor tiene pues la idea de que él es el pueblo él personifica al pueblo pero que personifica un pueblo contra otro pueblo eso es una cosa absurda doctor blue me quiero leerle este viernes el presidente Pedro Castillo ha reaccionado ya después de conocer de que se admitió esta emoción de vacancia presidencial y que él tiene que ir al congreso el 7 de diciembre el presidente Castillo ha dicho y le voy a leer textualmente frente a la pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y voluntad popular ratifico que nada impedirá que sigamos al mando ¿qué podemos advertir en estas palabras? advertimos pues una entraña autoritaria que no me extraña a mí porque evidentemente el señor Castillo pertenece a un movimiento continental que es el castrochavismo y el socialismo del siglo XXI que pretende sojuzgar a los pueblos de América y crear estados plurinacionales y modelos como el de Cuba el de Nicaragua o el de Venezuela para tener cúpulas que tienen privilegios en perjuicio del pueblo pero eso los peruanos no lo vamos a permitir este señor nos ha tiene un concepto peyorativo del pueblo porque cree que somos tan cándidos para dejar que esas pretensiones avancen y revela cierto tufillo de dictador es decir o sea que el señor no le importa la constitución póngase usted en el supuesto de que lo vaquen o lo sorprendan usando los mecanismos constitucionales a mí nadie me saca o sea es un dictador es un autócrata él es el dueño de la verdad es el dueño del poder y a él no lo mueve ni el papa eso es una barbaridad eso revela no solamente una orfandad jurídico constitucional sino una miopía procesal y constitucional inaceptable en un presidente de la república más aún cuando ese señor ha jurado respetar la constitución y su deber es hacer que la constitución se cumpla y esa constitución manda que el congreso puede vacar al señor presidente o lo puede suspender entonces revela una realmente una un desconocimiento alarmante pero no me extraña porque lea usted el el ideario de Perú Libre en donde se postula pues el marxismo el enemismo o sea esta gente lo que quiere es establecer en el fondo acá un sistema de entraña comunista y lo que nos estamos jugando es es la democracia versus estas intenciones maléficas y doctor ¿qué le parecen las recomendaciones de la OEA las recomendaciones preliminares en líneas generales ellos han dicho que debe haber una tregua entre los poderes del estado el señor Almagro secretario general de la OEA prácticamente ha dicho que hay una guerra civil entre los poderes del estado pero en ningún punto doctor Blume hablan de las investigaciones que tiene el presidente Pedro Castillo pese a que recibieron a la fiscal de la nación y que la fiscal de la nación les hizo toda una exposición de las carpetas fiscales que tenía el presidente Castillo bueno a mí me parece que ese pronunciamiento es sesgado y totalmente parcializado porque hay un tema de fondo lo que teóricamente movió al señor Castillo y a sus colaboradores a recurrir al activar la carta interamericana democrática es que aquí se estaría gestando un golpe de estado ese fue el motivo es decir se usó un ardit argumental se engañó a la comunidad internacional grotescamente se le mintió y se dijo que aquí había esa esa posibilidad y eso ha quedado totalmente descartado tengo entendido que de eso no hablan no de eso no hablan lo ignoran totalmente y hacen una declaración media lírica diplomática general pero en donde tratan de poner paños fríos yo creo que no hay que hacerle caso a esa carta a esa recomendación y hay que seguir ajustando nuestras conductas a la constitución y a la ley y el congreso debe empoderarse en su posición y cumplir con el rol patriótico que esta hora le reclama en el sentido de no permitir que un gobierno que está descalificado continúe mandando en el Perú quiero que no se me vaya una de las preguntas iniciales que le hice porque uno de los caminos que el congreso veía para salir de la crisis era la suspensión porque aprobar la vacancia requiere 87 votos y aún está un poco complicado este que a ver aquí es el señor Vladimir Serrón quien debería hacer así para que su bancada pueda sumar con sus votos a esa vacancia presidencial ¿verdad? pero otro camino que toman es el de la suspensión ¿cuál es la diferencia para que nuestro público que nos está viendo en estos momentos vamos a ver pueda pueda advertir ¿cuál es la diferencia entre la vacancia y la suspensión del presidente de la república? ya la vacancia significa la salida del presidente o sea prácticamente la destitución del presidente por una causal de incapacidad moral la suspensión es mantener todavía al presidente pero suspenderlo en el ejercicio de sus funciones en tanto se dé una determinada situación entonces lo que ocurre es que el artículo 113 en su inciso segundo establece como una de las causales de vacancia la incapacidad moral permanente y el artículo 114 inciso primero habla de la incapacidad temporal y ocurre además que esta causal o esta figura de la incapacidad temporal no tiene todavía una regulación en cuanto a su trámite en el reglamento del congreso lo que acaba de hacer la comisión de constitución es aprobar un proyecto de incorporación en el artículo 89 del reglamento del congreso de un que se llama un artículo adicional que es el 89B en donde se establece el procedimiento para la suspensión y ese procedimiento implica que la decisión pueda adoptarse por la mitad más uno del número legal de congresistas esto es por 65 congresistas la suspensión puede ser hasta por 36 meses y de digamos de mantenerse esa situación y no definirse reasume el presidente pero ese tiempo es para que se investigue y para que se apliquen otras supuestas medidas que puedan darse es decir yo creo que son dos figuras independientes pero que tienden a la responsabilidad a responder frente a actos que violan la responsabilidad y las obligaciones que corresponden a un presidente claro y en ambas figuras doctor la asociación constitucional lo que nos dice es que asumiría la actual vicepresidenta de la república Dina Boluarte tanto si se le vaca al presidente o si se le suspende exactamente se produce la sucesión prevista en en el artículo 115 de la constitución y que piensa usted de la señora Boluarte bueno mire no se trata de lo que yo pienso sobre la señora Boluarte sino de aplicar la fórmula constitucional es decir nos guste o no la constitución establece un orden de sucesión claro no si sale el presidente entra la vicepresidenta si sale la vicepresidenta entra el presidente del congreso y este convoque elecciones presidenciales esa es la situación entonces yo lo que considero es que se debe cumplir en el caso de la vacancia o de la suspensión la constitución en el orden correspondiente ahora usted me pregunta ya un juicio de valor sobre la señora Boluarte bueno por lo que hemos visto en estos 18 meses de gobierno la señora señor ministra lo único que queda en este caso es hacer votos hacer votos para que en el supuesto de que ella asuma la presidencia entienda lo que viene aconteciendo en el Perú y que la forma de salir adelante es acabar con esta mediocridad que ha caracterizado al gobierno de Pedro Castillo y esta táctica de división y de enfrentamiento e ir por una fórmula de conciliación y de armonía que convoque a todos los sectores y que todos nos sumemos para sacar adelante el país que es el propósito común y por lo tanto habría que hacer votos en ese sentido yo tengo la sensación de que siendo ella abogada y siendo una persona que observa todo lo que viene aconteciendo pues tenga la suficiente madurez para sopesar esa situación y actuar en consecuencia doctor Blume el ejecutivo intentó interpretar a su manera el congreso de la república le había negado la confianza el congreso puso una medida cautelar y también una demanda competencial ante el TC el jueves conocimos que el TC había aceptado la la orden la medida cautelar le ha dicho hoy en 30 días señores del ejecutivo ustedes no pueden interpretar nada e iniciamos un procedimiento de 30 días en donde el ejecutivo va a tener que dar sus descargos sobre la demanda competencial ¿cómo se explica? ¿qué va a pasar en estos 30 días? mire hay que precisar lo siguiente existe un proceso competencial iniciado por el poder legislativo contra el poder ejecutivo por el tema de la cuestión de confianza en ese proceso se ha admitido la demanda y se ha otorgado 30 días para que el poder ejecutivo conteste pero ahí no termina el proceso claro después de esa contestación viene una audiencia y después de la audiencia viene una sentencia eso puede demorar un tiempo mayor de los 30 días yo diría estamos hablando de unos 3 meses aproximadamente pero una vez que se admitió la demanda el artículo pertinente del código procesal constitucional o del nuevo código procesal constitucional que es el artículo 110 dice lo siguiente el demandante puede solicitar al tribunal la suspensión de la disposición resolución o acto objeto de conflicto y eso es lo que ha hecho el poder el poder legislativo le ha pedido al tribunal que en tanto se tramita el proceso competencial dicte una medida cautelar para evitar que el poder ejecutivo materialice lo que ha sido su intención es decir convertir una declaración de improcedencia de pedido de confianza en un rehusamiento y en un agotamiento de la famosa primera bala de plata entonces el tribunal le ha dicho al gobierno de Castillo un momentito no puedes usar esa forma es decir le ha puesto un paralé le ha puesto un estate quieto y es más en la parte pertinente el tribunal dice en una resolución que para mí merece un reconocimiento porque demuestra un tribunal autónomo independiente suspender cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del poder ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del consejo de ministros correspondiente al 24 de noviembre de 2022 que conocimos el domingo pasado en donde han firmado una falsedad han firmado que ha habido rehusamiento cuando no ha habido sin que se tome en cuenta para los efectos del primer párrafo del artículo 134 de la constitución es decir para los cuál es cuál es el primer párrafo del artículo 134 de la constitución es el que dice que el presidente si le deniegan dos veces la confianza a su gabinete puede disolver el congreso entonces acá hay una suspensión el tribunal le ha dicho no puedes disolver el congreso ni puedes utilizar ese argumento que estás utilizando para los efectos que pretendes porque está pendiente doctor que la nueva premier Bexy Chávez vaya al congreso a pedir la confianza y ella tiene que pedir la confianza en una semana dos semanas o tres semanas máximo creo que eso tiene un plazo de 40 días así es y claro lo que más o menos indica la radiografía del momento la fotografía del momento es que muchas bancadas están diciendo no le vamos a dar la confianza a Bexy Chávez y al no darle la confianza a Bexy Chávez el gobierno sin esa medida tautelar ¿verdad? podría interpretar de que dos veces me negaste la confianza estoy facultado para cerrar esa era la intencionalidad del gobierno porque aquí hay que ser bien claros yo creo que no debemos voy a usar una palabra que ya la empleé la vez pasada no seamos cándidos o sea el gobierno lo que quiere lo que quiere es disolver el congreso y quiere convocar una asamblea constituyente y quiere cambiar nuestro sistema constitucional establecer sus propias reglas y peregnizarse en el poder como lo hizo Chávez en Venezuela o Castro en Cuba etc. entonces tenemos que ser claros ese es el objetivo y está haciendo todo lo posible para lograr ese objetivo ahora yo observo de otro lado que el gobierno es un gobierno débil desesperado está en retirada pero ellos quieren disimular eso porque si usted hace un análisis objetivo de las situaciones Castillo tiene 70% de desaprobación a nivel nacional tiene 90% de desaprobación en Lima las instituciones a las cuales se ha pretendido enfrentar y ha pretendido debilitar han demostrado independencia el tribunal constitucional ha demostrado independencia el poder judicial el ministerio público la defensoría del pueblo la contraloría general de la república a nivel de los sectores sociales el colegio de abogados ha salido al frente las organizaciones de los empresarios han salido al frente hay una serie de organizaciones que han salido al frente sobre todo ante los disparates que ha estado diciendo el señor Torres que ha lanzado ofensas a diestra y siniestra a una serie de personas y luego las fuerzas armadas hasta ahora están demostrando independencia y los intentos por dominar la policía nacional yo creo que todavía no no tienen éxito no tienen éxito entonces es un gobierno desesperado ahora es peligroso un gobierno desesperado y acorralado porque es capaz de reaccionar en cualquier forma entonces tenemos que estar preparados pero el gobierno tiene que entender que los peruanos no nos vamos a dejar pisar ni somos conejitos ni nos vamos a asustar claro está que esto implica pues un esfuerzo muy grande por eso estamos nosotros acá por eso hemos salido al frente y estamos apostando por llamar a la reflexión hay doctor una facción quizá dentro de este 20% que aún apoya Castillo de periodistas analistas que se presentan como líderes de opinión que ellos dicen que si Castillo cierra el congreso bajo o al estilo de Martín Vizcarra eso no lo convertiría en dictador y no sería un golpe de estado como si lo hizo Alberto Fujimori por ejemplo eso es lo que dicen estas personas y esos son sus argumentos bueno yo no me sorprendo porque obviamente hay muchas personas respetables pero que desconocen pues la constitución acá en el Perú hay una falencia gigantesca de cultura constitucional y yo diría de sentimiento constitucional entonces uno observa como muy suelto de huesos salen pues una serie de expertos entre comillas y dicen hay que hacer esto hay que hacer el otro pero no existe y esto sí es penoso una auténtica conciencia o sea no ha hecho carne en la población y sobre todo en algunos líderes de opinión la importancia que tiene para el mantenimiento del sistema constitucional someternos a las reglas de la constitución y respetarlas así no nos guste pero es que parece que para estas personas hay unas reglas para ti y esas reglas pueden funcionar distinto para ti que coincides en mi pensamiento quizás bueno es que eso también responde a un cáncer a un cáncer que hay en la sociedad peruana que yo lo he llamado así con toda crudeza un cáncer que está infestando el cuerpo social del Perú ese cáncer es el pensamiento caviar ese pensamiento caviar se caracteriza por un relativismo es decir esta gente en lugar de tener claros sus principios y sus valores las instituciones los derechos y todo lo que debe componer el sistema constitucional practican una fórmula relativista que trata a cada concepto como si fuera un chicle o una goma de mascar y entonces acomodan las cosas a su antojo y sobre todo a su conveniencia en la línea de permanecer en el poder pero yo espero que ese pensamiento no triunfe porque yo creo que la mayoría de peruanos no compartimos ese pensamiento caviar así que hay que salirles al frente con serenidad con seguridad lo acusan de golpista si uno sale al frente ah ahí están los golpistas la coalición golpista bueno pueden acusar de lo que quieran pero hay que salir al frente lo que si son muy expertos es en organizarse y en salir a disparar por un lado y por otro entonces los que no somos caviares tenemos que tener la rapidez de salirles al frente e ir desmantelando sus argumentos porque son argumentos falaces e inconsistentes mire yo le doy por ejemplo un caso de que no es el de la disolución del congreso que es tan conocido sino el derecho a la pluralidad de instancias ok no la constitución dice que existe un derecho que es derecho a la pluralidad de instancias que cosa significa que cuando usted está sometido a un proceso se toma una decisión en una instancia usted puede apelar para que se revise en segunda instancia ¿qué dice el pensamiento caviar? dice está muy bien ese derecho está muy bien pero es un derecho de configuración legal entonces bajo el argumento de la configuración legal le meten tantos requisitos y trabas a la a la pluralidad de instancias que por ejemplo tiene usted un caso que se dicta una sentencia en lo penal y usted apela y bastaría que diga simplemente no estoy de acuerdo con la apelación para que esta se conceda pero no han inventado una audiencia de apelación es decir sube el expediente y usted tiene que ir a una audiencia para fundamentar la apelación y si no va le tiene por desistido de la apelación y se le eliminó la pluralidad de instancias cuando antes simplemente uno apelaba se elevaba al superior jerárquico y fuera usted o no fuera el superior jerárquico revisaba lo que hacía el inferior porque para eso existía la pluralidad de instancias entonces así han manejado los conceptos en una forma tan tan irresponsable que van vaciando de contenido instituciones principios y valores y podremos hablar horas de eso porque hay infinidad de temas en donde este relativismo ha puesto en cuestión todo toda la sociedad en realidad y hay un espíritu en este pensamiento mesiánico y además satanizan mucho es decir si usted no está de acuerdo con ellos usted es conservador y usted tiene que ser progresista o sea o es parte de la prensa desestabilizadora claro o sea no puede usted discrepar porque está usted fuera del sistema o sea es un pensamiento pues no solamente errado sino cerrado absurdo mesiánico que cree que son dueños de la verdad y creo que le están haciendo un daño enorme a la sociedad peruana pero eso se va a cagar eso se va a cagar yo tengo fe doctor ya para ir concluyendo no quiero que se me vayan unos temas a ver tuvimos nueva premier la señora Bexy Chávez ella es abogada también la señora Bexy Chávez le pregunté por Dina Boluarte qué piensa y también quiero preguntarle por Bexy Chávez qué piensa cuál es su juicio de valor sobre Bexy bueno yo no yo no quisiera hacer un juicio de valor sobre la la doctora Bexy Chávez la verdad que la conozco a través de los medios de comunicación y hago votos para que le vaya bien y tome conciencia de que en el estado constitucional hay que respetar la constitución hay que propiciar el diálogo hay que ser tolerantes y hay que ser capaces de ceder porque cuando uno conversa no siempre se puede llegar al punto que uno que uno desea la tolerancia la ecuanimidad el buen juicio es lo que tiene que primar entonces hago votos para que para que le vaya bien dentro de la coyuntura de las circunstancias ella ha tenido un discurso ahora pide diálogo pero ella ha tenido un discurso muy fuerte contra la prensa ella ha calificado a la prensa de sicarios de la información y contra la fiscal de la nación también le ha dicho Blancanelli da Colán 2.0 que tan rápido un político doctor en su experiencia cambia de discurso con tal de conseguir en este caso un voto de confianza mire tan rápido como podríamos decir está su proceso de toma de conciencia y de administración de sus propios valores y principios yo recuerdo que un antiguo maestro que tuve en el colegio La Salle donde estudié que era el hermano Alberto Peinador que era un gran un gran religioso hermano de La Salle nos decía si tú no actúas como piensas terminas pensando como actúas es decir la persona tiene que tener principios y valores bien puestos y en qué consiste la autenticidad en que tu conducta marche acorde con tus principios y valores pero si tú no tienes los principios y valores bien puestos o tienes otro tipo de intereses acomodas a tu conducta nuevos principios y valores entonces cuando uno escucha estas contradicciones en que una persona en un momento dado tiene una posición determinada tajante y radical y luego cambia en 180 grados hacia otra uno debe apuntar al tema de la autenticidad primero determinar hay principios y valores bien puestos y segundo se es coherente con esos principios y valores y ahí está la respuesta Doctor no quiero que se me vaya tampoco este tema porque es un tema que se viene comentando este viernes ¿no? El Tribunal Constitucional estableció a través de una sentencia que condenados proterrorismo pueden ser candidatos si han sido rehabilitados ¿no? Los magistrados del TC declararon inconstitucional la frase el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitados esto por las leyes del Jurado Nacional de Elecciones que tiene que ver ¿no? con las personas que pueden presentarse a una elección de cargos públicos ¿qué piensa Doctor de esto de esta de esta sentencia que es de un expediente del 2020 presentado por el señor Alfredo Crespo fundador del Mogadep? Bueno es una sentencia que yo con todo tanto trajín de todo lo que estamos viviendo con toda sinceridad no he revisado a fondo por lo tanto no me voy a referir específicamente a ella sino voy a referirme a un aspecto conceptual y principista genérico en el derecho penal existe la figura de la rehabilitación y la rehabilitación es el perdón de la sociedad a quien incurrió en un hecho delictuoso y cumplió su pena bajo la premisa de que la pena implica un proceso de rehabilitación y de reinserción en el cuerpo social entonces desde ese punto de vista si alguien está rehabilitado está perdonado y debe volver a ejercer sus derechos dicho esto no resulta muy congruente que alguien que está rehabilitado a su vez siga impedido de ejercer ciertos derechos esto a nivel teórico principista sin embargo es admisible excepciones a ese pensamiento porque cuando se trata de delitos de lesa humanidad ahí yo creo que la sociedad tiene que ser más rigurosa y entonces hay que establecer algunas excepciones porque crímenes de lesa humanidad delitos de lesa humanidad pues implican tal violación de valores y principios y tal afectación de bienes sociales que yo creo que ameritan ya una excepción a los efectos de la rehabilitación ok listo doctor Blumen muchísimas gracias por su tiempo gracias a usted el doctor Ernesto Blumen claro si usted quiere leer esa entrevista por supuesto que lo puede hacer en la edición impresa de este domingo de Perú 21 y también en todas nuestras plataformas digitales como www.peru21.pe mi nombre es Ojar Gispe nos conectamos hasta otra oportunidad permiso Y en la edición y en la edición Gracias.